Sería pues un acto autoritario ya cancelar esta conferencia. Qué bueno que no lo hicieron, porque pues si no nos dejarían sin medios, porque tendrían que cancelar el programa de Ciro, el de López Óriga, el de Loret, Azeca completito, las reuniones de análisis de Televisa, todos los noticieros de Fórmula, imagínense, nos quedaríamos sin los escritores. De Reforma, ya no podríamos ver la caricatura de Calderón en Reforma, porque todo es en contra de nosotros, todo. Pero qué bueno que prevalezca la libertad, no hay que tenerle miedo al debate, a la polémica. Antes había un control absoluto, solo se sabía lo que le convenía al régimen. Controlaban por entero a los medios.